Al paracer no me equivoqué Entregaste como pensé Más puro el interés Y te entiendo si quieres ver ti otra vez Conmigo tú llegas al otro nivel Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente No I feel like I fall in love too easily I went out my way for girls who never needed me I could give you back shots While you grab my Jesus piece Two wrongs will make a right Can't treat you how you treated me I'm just trying to go to where you leadin' me Blow my phone up after you tell me you leavin' me She get naked, she can't take it, she keep teasing me I can't treat you how you want Y te entiendo si quieres ver ti otra vez Conmigo tú llegas al otro nivel Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente No Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente No I used to get you flowers, now I put you in your bird And you used to cry for hours, now you more like you ain't hurt I know I was hurtin' you Goin' without a trace, I'm tryna search for you And who this nigga you been flyin' to? You let down your guard for all these niggas you be cryin' to They don't love you like I do, so I'm the only one you lyin' to Fickin' petals on these roses, hopin' I would be reliable It's hard to give you the world So instead I give you space Los DVS's on your necklace I put diamonds in the face I was movin' way too reckless And you expected me to change And I'm sorry if I'm inflectin' on my pain Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente No Yo no te iré calorosas más Solo hago que te sientas bien No sé más que es suficiente Pa' ganar mi lugar en tu mente No Yeah My nigga Hydra on a track And we got G-Stone Entertainment So let me talk, ma Mm-mm-mm So let me talk, ma